Próximo 28 de septiembre cuando se estrena el musical El Hombre de la Mancha exactamente 400 años después de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y protagonizado por Ana Brenda y Benny Barra quienes llegaron montando a caballo a la presentación Y si es una gran responsabilidad porque es el Quijote es Dulcinea, es Aldonza, no es cualquier cosa Desde esa inocencia de no haber leído el Quijote a full y desde esa inocencia me voy a acercar a un personaje y así como me va a sorprender a mí voy a hacer que le sorprenda al resto de la gente que me vaya a ver Ana Brenda respondió a los rumores de que se casa con Iván Sánchez y que incluso está embarazada Pues a todo mundo, luego que ni tener a muerte casa Eso no es noticia Ahorita los proyectos y mis bebés son estos Son estos y estoy plena así, estoy feliz No sé que me depare la vida tampoco más adelante pero por el momento estoy concentrada No hay que saltarnos etapas, por eso siempre pedimos respeto Estamos trabajando mucho, gracias a Dios Tenemos mucho que hablar de trabajo No somos personas que hablamos de nuestra vida personal más que del trabajo porque tenemos muchas cosas que hacer Y Benny reveló el por qué deciden terminar la exitosa unión llamada Sasha, Benny y Eric Cuando estaba en el momento más exitoso de Timbiriche se me hizo natural salirme del grupo para irme a estudiar teatro teatro musical, música Ahora que Sasha y Eric están en un muy buen momento que sacamos disco a finales de mayo con un sencillo exitoso con el maestro Pepe Aguilar Pues se me hace muy coherente pasar de ahí a algo que me saque de esa zona de confort